Puedes no piquear Draven, por favor Quizá no le gusta jugar el Yasuo Contra Evelynn, I don't know Pero yo no piquearía Draven Hago country al equipo enemigo Hago country a todo el equipo enemigo Encima Morgana es como el champion Más bait de la historia Contra Fidel Es literalmente el bait champion más grande Pero ¿sabes lo que pasa? Ceri normalmente sería como Voy a ir Cleans porque tal Pero claro, tiene Morgana Con lo cual ir Cleans es como Súper ineficiente Porque claro, tienes Morgana, tienes la idea de Morgana No puedes ir Cleans Y bueno, la cuestión que acaba yendo Mira, la Morgana va a ir Ignite La Ceri va a ir Hill Y van a comer una p*** como una olla todos Pero de forma exagerada Y Morgana es como, no sé Te juro por mi vida, creo que no he perdido Una partida en mi vida contra Morgana Con Fidel A ver, obviamente puedo perder alguna, ¿no? Ceri, Phantasmall y Flash Ya, probablemente Phantasmall y Flash Pfff, my god Me encanta el game Me encanta el game Aunque Riven contra Gragas No es muy fácil para Riven Pero sé que puede freefarmear la Riven Y la Evelynn lo tendrá complicado para matarla Porque le es fácil esta que MR Vayne steady Miradlo en... En DeepLol Si es algún pro player En plan, deberíamos cada partida mirar DeepLol Nice Steady Steady la p*** Parió Mi botlane va una mica pullastra, ¿eh? A ver, yo voy también bastante mal Porque he perdido mucho tiempo taveando Pero bueno, aquí si pushían Podemos perfectamente ir dragón Mi botlane tiene la push Y mi midlaner probablemente también Así que... Esta partida es muy free para mí No, equipo No me dragueis a la Evelynn aquí Es lo único que os pido Gracias O Teddy va a 0-3 en mi partida No es... Oh, wow Yeah Aún así creo que es complicado Que yo haga algo aquí Evelynn Bueno Ah, que están todos vivos Dime que tienes todo Que lo ha jugado de la peor forma posible Dime que me llevo algo Escapado la Evelynn, no Nada, se ha escapado, se ha escapado Yo pensaba que había alguien más muerto ahí Bueno, la parte buena es que ya se ha llevado Los dobles kills Eh... Parte mala es que la Evelynn Va con muchas más kills Parte buena es que es una kill Parte mala es que... A ver, la Evelynn Va a estar aquí muy probablemente Me sorprendería que no estuviera Me cago en mi puta Sabía que estaba ahí la Evelynn En cien por cien Pero... Pensaba que... Pensaba que la Reaven No iba a cagarse encima tan fuerte Nooo... Debería estar jugando bots Ah, eh, tío Ahí a Intiada me ha pegado Teddy, tú It's fine, supongo Creo que sigo estando bien en la partida yo Evelynn va más fea que yo Obviamente, pues va a seis kills Y diez bichos de esos Pero... Nice Nice The comebacks Doble kill para Emilio R Mmm Easy Wait Me cago un p*** Madre c*** Tú, pero como pega tanto la Morgana Con la p*** W Creo que el Dragon ese No es contestable ahora Pero en general Hemos pegado todos los shutdowns Y todas las cosas Si la Morgana no lo está moviendo aquí Asumo que Está muerta No, no está muerta Tiene splash Holy shit La Evelyn esa va smurfing Sus muertos Mi top laner también ha muerto Somos Yasuo y yo Contra el mundo Vamos a ir ahí Ah, no sé Tienes un poco de Un poco de cáncercito ahí Yasuo No te voy a engañar Puyastra Ozonias Nice Yo creo que puedo carlear el game fácilmente Pero... O creo no 100% lo puedo carlear Pero... Pero va a ser complicado La verdad Ya podemos ir Pero no es fácil Saben que están jugando Pal side Que toca Es que a saber Hay wards Entonces hay un f***ing ward Aquí también Que pereza tío Ahí he flasheado Porque tenía 6 cargas Del dark seal Me jai time Es me jai time Pero... Si tengo algún momento Y tal No sé Es un poco shit Esta situación Level 11 Estaría de puta madre Pero creo que No lo pillo Lo pillo solo con los Todos los campamentos Y es poco probable De que estén Todos los campamentos Vale Han chequeado eso Ok Este era donde iría a ser nuestro Es brutalmente bueno Drake 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 Team Please Por favor Están yendo arriba Por el p***o Gragas La p***o Es parido P***o P***o Que se me han ido Los tres arriba Por el Gragas Tío Todos sus Tío No sé No entiendo Que? Que? Que sí, 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 sí Hemos perdido Es Baron No puedo entrar En esas situaciones No tengo Suficientes Wars Ni ping wars Para limpiar la zona Es que no sé Tío En plan El Yasu y yo Vamos volando Tío Y se ponen a chasear Non-stop Y obviamente No puedo jugar La fetida Esa va con la Seguridad De que va a ganar La partida Y se recalea Que p***a locura Que p***a locura Eso es una p***a locura Que hace la p***a morgana Haciendo eso Tío Que p***a locura La morgana De los p***es Tío Que p***o bot Que animal Nice No Uso Uso Zonias ahí Para hacer algo de tiempo Más que nada Pues que La diferencia De un segundo Es la diferencia Entre que mi equipo defienda O no Esa va con la Gracias por ver el video.